Vamos a bailar ¿Eso qué? Vamos a bailar Hola, en el vídeo de hoy estoy súper contenta porque por fin voy a grabar el vídeo de probando comida de otros países que no es España Y para hacer este vídeo lo más especial posible me he traído a dos colaboradoras Una de ellas la voy a tener sentada aquí Y es la matriarca de nuestra familia, la abuela Feli Venga, Willy Queridas amigas, yo soy la abuela Feli Me encanta conocerlo Y detrás de la cámara vamos a tener a la directora Feli A la que solo se le vayan a ver las manos Hola, ¿qué tal? Venga, Lidia, ¿no decías que íbamos a tomar un piquitlavi? Venga, vamos Vamos a empezar Que la abuela, como veis, está inquieta Y lo primero que queremos aclarar es que si ponemos caras feas o algo decimos que no nos gusta no debe de sentar mal porque tenéis que pensar que no estamos acostumbrados a comer este tipo de comidas y que nada, lo hacemos con mucho amor Ahí vamos Bueno, primero lo que van a probar es un producto de Brasil una especie de barquillo de fresa Voy a estar en el disco ¿Quieres quitar la mano? No, 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 no Mamá, sí Esto está guayana Venga Esto huele muy bien, ¿eh, Lidia? Mami, coge uno Barquillo de galleta Mmm, ¿sabe a qué sabe? Ok Al helado del... Al helado del Mercadona El corte ¿O no te de suena? Sí, un helado de fresa con su barquillo ¿Sabe a eso? Mmm Y mira qué pose tiene Lo siguiente que vamos a probar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Abuela, ¿qué será? Abuela Y espérate que lo vea Lo siguiente que vamos a probar serán unas galletitas ducales Como los ducados ¿Qué son los ducados? Los ducados es tabaco No puede ser Colombia 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 de mis amores Colombia Que bien envuelto viene Sí, para que no pierda sabor Coja, señorita Gracias Oh, este te va a encantar a ti Son como las tics Están muy buenos Pues mira, sabe raro Es como esta salada Son un toque muy particular Los tortolines Que no los hemos probado Abuela, qué intensidad tiene El tercer producto Va a ser unos tortellinis Chifles Tortellinis no Tortellinis no Pone tortellinis Tortolini Tortolines Torto Y son de Costa Rica Uuuu, Costa Rica Uuuu ¿Es que tenéis familia en Costa Rica? ¿Para ponerse tan contentos? Sí, una puñada mía ¿Sí? ¿Quién? La puña madre algarita No, en Costa Rica Que hay música No Claro En todos lados hay música No, bueno Hay una canción en Costa Rica famosa Que son plátanos, ¿no? Fritos Bueno Darnos ya ¿Dónde pone lo que es? Delante, arriba En grande Y viene del Ecuador No es de Costa Rica Entonces has cambiado los papelillos Esto parece que es Es plátano Plátano seco ¿Qué te parece que es? Está bueno Pero no, no No le saco No le saco un sabor Muy particular Esta bebida de Colombia Mmm 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 Cuando hacía la luz A 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 Espero que no nos ajume ¿Qué es ajume? Comar es como cuando bebes dos copas de un buen vino y ya te notas así flotando en el aire Y de cerveza no También La cerveza es que como está más amarga, no me gusta tanto Es un poco y borrachilla, ¿no? Ya Eso, eso Cuando yo esté muerta y veáis este vídeo Ay, la humilde, por Dios Qué alegre eres A ver, aquí tú estás A ver Tengan su bebida Es como, sin gas No lo he probado todavía Dale un chute a la botella Pa'rriba Pa'rriba Pa'bajo Pa'l centro Y para adentro Tío Sabe al jarabe Huele Salsa verde de México Ay, 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 ay Listo México Caray Ay, 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 ay Salsa con borra plátano. Pues se nos va a ir la tripa. Aquí tenéis. Dios, pon que miren el aspecto este. ¿Veis? Un momento. Una, dos y tres, para adentro. Oh. Oh. ¿Te gusta? Oh. La mezcla no está mal, pero la tripa se nos va a cacharrar. Toma. La verdad es así. Dios mío, eso no me gusta, ¿eh? Son también los plátanos, pero estos de Costa Rica. Yo no le noto mucho sabor. Bueno, después de la salsa. A mí me gustaban más los otros. La vida buena, buena vida, ¿eh? Y ahora, para finalizar, como broche, una botella de desesperados. Con tequila. ¿A qué sabe eso? Es cerveza. Con tequila. A veces se nos va a la barriga. Yo no quiero. Esto huele, esto es cerveza. Cerveza con tequila. Dios mío. Arriba. Arriba. Abajo. Al centro. Y para adentro. Está buenísimo. Sí. A la abuela no le gusta el alcohol. Está muy fuerte. Es cerveza con alcohol. Pero es porque hace mucho tiempo que no beben, mamá. Pero está buenísima. La abuela era una borrachina. Ahora. ¿Tú sabes quién se la va terminando? ¿Quién? La mamá me va comiendo. El arroz. La paella. Esperamos que nos haya gustado. Que lo hemos hecho con mucho amor. Adiós. Videos todos los miércoles y... Abado. ¿Te imaginas que ponga música que sea de algún partido? Sorry.